En Islandia, amigos y amigas, la naturaleza y los animales son los reyes del mambo, pero si hay un acontecimiento por excelencia, ese es el de los geyser. Hay bastantes alrededor de toda la isla, pero uno que destaca por encima de todos los demás. Y estamos hablando de Geysir, el geyser que puso nombre a los geyser. Es el lugar que todo el mundo quiere inmortalizar. Se puede encontrar en el valle de Haucadalur y es de las cosas más impactantes que he visto en toda mi vida. De visita obligadísima si vais a Islandia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!